Después de varios meses, unos tres vídeos que dediqué, una eliminación a un artículo que aún no tengo idea del por qué pero no tengo problemas con eso y la creación de uno nuevo en inglés pero a medias. Por fin hubo una actualización posiblemente importante del caso y quizás siendo el final de esta investigación. Las texturas de los zombies de la expansión de la Edad Oscura fueron liberados y están ahora disponibles en la wiki de pvz para libre uso en cualquier cosa que hagas con tu editor de fotos. Y sé que se estarán preguntando, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿Acaso hay un trasfondo? Pero no se preocupen, esto es algo que les responderé a continuación. Esto sucedió el día 23 de octubre del 2021. El usuario de RZQ informó que logró encontrar y tener contacto con el usuario CateteChannel, un usuario que estaba medio desaparecido. El usuario fue muy directo y le pidió de favor que le pasara las texturas de los zombies, lo cual Catete sorpresivamente accedió de forma fácil pasarle las texturas. Luego de una pequeña plática, de R logró convencer a Catete de que las texturas fueran liberadas y después de unos días, el 27 de octubre del 2021, se publicarían las texturas en el artículo pvz2 con Zedpsilini. Ya. Así fue como llegaron a la wiki de pvz. Si lo sé, demasiado anticlimático. Pero, el usuario además de pedir las texturas a Catete, también le hizo unas preguntas sobre la actualización alfa y que tenía exactamente y esto fue lo que CateteChannel respondió. CateteChannel respondió que los tres zombies de la expansión jamás tuvieron un nombre oficial y tampoco unos textos de almanaque en los archivos de texto de la versión alfa. Los niveles de la expansión son exactamente los mismos que se encuentran ocultos en las versiones actuales, por lo que jamás existieron versiones terminadas de los niveles y tampoco hubo diálogos para esa expansión. Y mencionó que realmente la versión alfa no tenía tantas diferencias con la versión final que sacaron, básicamente eran casi la misma chingadera. Y si se preguntan por la misión épica cancelada, Catete ya no posee las texturas y ya no los puede recuperar porque actualmente ya no posee la versión alfa debido a que la eliminó porque no le dio mucha importancia conservarlo, aunque bueno, él ni sabía que era la Lost Media, supongo que es comprensible. Conclusión. Conclusión. Debido a las reglas de categoría que existe en la Lost Media Wiki. Este caso ya no será catalogado como parcialmente encontrado, sino que ahora sería catalogado como parcialmente perdido. Según las reglas, estos casos se catalogan así cuando se tiene mucho más del 50% del material, que básicamente es tener gran parte del material solo teniendo perdido unas muy pequeñas partes, en este caso los zombies de la expansión. Al no existir niveles terminados de la expansión y que la versión alfa no tendría tantas diferencias, estos serían considerados como la gran parte de material que se recuperó y está disponible teniendo únicamente perdido la misión épica perdida, que muy posiblemente tampoco se le trabajó mucho y haya tenido algún que otra textura con el cuadro morado de la X. ¿Qué hará Popcap luego de la filtración? Posiblemente, nada. Es muy seguro que Popcap no le importe para nada a estos zombies, y más que ahora la prioridad del nuevo equipo de desarrollo, es arreglar el desastre que dejó el antiguo equipo de desarrollo. Por ahora les importa más hacer los zombies del evento Año Nuevo Lunar, y los zombies feriantes que terminar el poco trabajo que hizo el antiguo equipo con la expansión, así que agregados de forma oficial seguramente nunca sucederá. Y bien, algo que les quería decir es que, con este video, de forma oficial esta investigación sobre el caso de la actualización perdida, está cerrado. Esto debido a que ya no hay mucho que se pueda hacer, esto ya llegó a su fin y es muy posible que sea el último video que le dediqué a los Dark Veteran y un posible largo descanso de la Lost Media en el canal. Aunque haya terminado de forma muy anticlimática, creo que por fin me libre de un gran peso de encima. En fin, si les ha gustado este video, denle me gusta y compartan para que más gente sepa del caso. Adiós. Espera... ¿Cómo que es que finalizó esto, si ni siquiera los han puesto en algún modo o hayan puesto las animaciones de los otros zombies? Ya, con eso de que seguramente Catete pasa cosas sin mucho problema, solo sería cuestión de tiempo que alguien le dé la gana hacer todo eso.